Tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin, te exaltaré, te exaltaré. Te alabaré, te proclamaré, en las naciones Te exaltaré, te alabaré, te proclamaré, en las naciones Tú eres el Alfa y Omega Tú eres el Alfa y Omega Tú eres el Alfa y Omega Principio y Fin Tú eres el Alfa y Omega Tú eres el Alfa y Omega Principio y Fin Te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te alabaré Te proclamaré, te proclamaré, en las naciones Última vez te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré, en las naciones Tú eres el alfa y omega, principio y fin Tú eres el alfa y omega, principio y fin Te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones Te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones Tú eres el alfa y omega, principio y fin Tú eres el alfa y omega, principio y fin Te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones Te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones Te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones Te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones